Música Gente, miren como está bien Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, además, nada más esto, ¿eh? Nada más tengo mis tenis y ya, por cierto, no puedo mostrar. Ah, esta por cierto, no se la creí. Ah, este es mi primer videoblog y nada más. Gente, seguimos el recorrido. Eh, sí. ¡Wow! Eh, sí, recorrido este hilo. ¡Ay, calor! ¡No llevan esos aviones! ¡No llevan esos aviones! ¡No llevan esos aviones! Gracias.